Nos encontramos en este proceso electoral 2016 en donde están en disputa cargos de representación popular como son los diputados locales, los presidentes municipales de los 58 ayuntamientos y por supuesto la más importante la gobernatura del estado de Zacatecas. Muy temprano inicia esta actividad sobre todo para la ciudadanía, para la gente que está trabajando desde las 7 en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, ya con la sesión comenzaba este día de hostilidades que se vislumbra que va a estar algo ajetreado, algo pesado y para la ciudadanía empezó o tuvo que haber empezado desde las 8 de la mañana cuando ellos ya tienen el derecho y podríamos considerar también la obligación de ir a emitir su voto para que no dejen en manos de nadie. Y además pues todo lo que quieren en beneficio de su familia, en beneficio de los suyos y en beneficio de la ciudad en donde están viviendo, sin embargo pues algo que se ha estado presentando sobre todo en las casillas donde van a estar votando tanto el gobernador del estado Miguel Alonso como donde va a estar votando también el obispo del estado de Zacatecas y uno de los candidatos de esta Primero Zacatecas por parte del partido del PRI Alejandro Tello es el ausentismo o la impuntualidad de algunos de los funcionarios de casilla, lo cual ha originado que haya algunos tipos de modificaciones y por supuesto la tardanza, lo cual ha originado la molestia de varios ciudadanos que ya se han presentado a emitir su voto desde las primeras horas del día. En esta casilla donde en unos momentos más el gobernador del estado de Zacatecas Miguel Alonso Reyes estará emitiendo su sufragio ocurre o ocurrió que precisamente un escrutador no llegó a tiempo, había algunos minutos de tolerancia y es precisamente el presidente de Casilla quien nos explica el acontecimiento, qué sucedió y cuál es el caso en el caso que no hubiera llegado, qué hubiera tenido que ocurrir en cuanto a los movimientos de todos estos funcionarios de Casilla para dar paso a los votantes. No hemos podido comenzar, nos está faltando un funcionario, ya nos avisaron que viene en camino, quiere decir que en cosa de unos cuantos minutos estaremos instalando la casilla para iniciar la jornada electoral. Bueno, sentimos mucho, ahora sí que el atraso en la apertura, pero suele suceder, a veces se le atraviesan a las personas alguna cosa inesperada y pues bueno, es parte del elemento humano que está en todas las actividades que tienen que ver con la ciudadanía. La ley nos dice que tenemos que esperar a los funcionarios hasta las 8.15, dando las 8.15 necesitamos a las gentes que están llegando a votar, preguntarles, oye, puedes ser tú funcionario, puedes acompañarnos durante todo el día la jornada electoral, si acepta la nominación, se le acepta ya pues como un funcionario y empezamos a instalar la casilla y empezamos la jornada. En este momento han venido tres personas que ya tenían ocupaciones, no pudieron quedarse a fungir como funcionarios, pero como te comento, afortunadamente viene ya, ya avisó que en unos momentos más está aquí y vamos a instalar y a iniciar nuestra jornada electoral. Bueno, pues ahí estaba la explicación del presidente de esta casilla, donde ya lo mencionábamos en unos momentos más, Miguel Alonso Reyes aquí estará emitiendo su sufragio y seguramente estará dando algún tipo de declaraciones, sobre este día de actividades electorales, en donde están en disputa las diputaciones locales, las presidencias municipales de los 58 ayuntamientos, y quien tendrá en el próximo quinquenio la responsabilidad de gobernar el estado de Zacatecas. Con imágenes de Iván Rodríguez, para B15 Noticias, Julio César Lara.